¿Cuándo es hora de poner el pino, Roberto Martínez? ¿A qué hora se pone el pino? En mi cumpleaños. ¿Cuándo? 24 de noviembre es el día del pino. ¡Cúmplese el 24 de noviembre! 24 de noviembre se pone el pino. Ay, ¿nunca te pasó que te regalaron algo de Navidad? Sí, está ahí el cumpleaños. Todos los que hicieron eso, que ustedes saben que son... ¡A los familiares! Sí, a mí. ¡Será mamá! ¡La verdad! ¡Calcetines, tía! Sí, no mames, o sea, qué pinche... Ya de por sí te opacan tu fiesta de Navidad. ¿Cuándo cae el 24? Y ahora tarde... Sí, sí me tocó mucho que me juntara un regalo. Ah, que hay un miércoles. Ok. ¡Guau! ¿Qué vamos a hacer para tu cumpleaños? Este, no sé, güey. ¿Qué hacemos? ¿Para cuándo sale tu libro? Ya muy pronto. ¡Qué chingón! Pues a ver si te traigo aquí una champaña, ¿no? Sí. Echemos la champaña. ¿Cuántos cumples? 29. 29. ¿Qué? Tus últimos 20. Sí, güey. Y ya después. Eso suele madurar, Roberto. Ya, ya. Yo creo que ya estoy maduro, güey. Suele de ya. Ya, no sé, dejar las cosas, dejar las payasadas. Dejar los de conterías. Ya, es hora de usar ropa de muchos colores. Sí, yo creo que esto de las camisetas... Esa fase ya. Ya, yo creo que ya se va a acabar. ¿Neta? ¿Cambiarías por otro color o ya tendrías de que varias? No sé. O sea, ahora que viene el nuevo libro y probablemente sea el fin de Roberto con Chongo, que también es un Roberto que lleva mucho tiempo. Es cierto, nada más a cambiar bien cabrón. Entonces, no sé, va a ser una etapa de... Digo, la neta es que el cambiar de ropa es una mamada, pero pues para mí sí es importante. Ya. O sea, sí es algo que es muy característico. ¿No sientes que estás a punto de cumplir 30? Aún cuando tengas 28, casi 29. Sí, pues en Chile me gustan los 30. O sea, yo sí quiero cumplir 30. Ya, ¿no lo sientes como cercano? Claro que los 30. Sí, pues sí. No estás haciendo... Porque hay una crisis. ¿Nunca te dio la crisis de los 20? De que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, esto no está funcionando, tengo que cambiar algo. Sí, a los 20 sí me dio una mini crisis. Así de, güey, ¿qué estoy haciendo? A los 30 probablemente venga otra crisis. Sí, totalmente. Un punto de reflexión, de que no mames. La midlife crisis, ajá, a tus 40. ¿A ti te dio crisis de 30? A mis 20 y tantos, sí. ¿A tus 20 qué? ¿Cuántos años tienes, 30? Tengo 30, sí. A mis 26. ¿Te dio crisis? Sí. Y me puse a trabajar. Dije, o sea, hubo un momento donde dije, basta de la peda. Ah, sí, pues ya hemos hablado de esto. Sí, basta de la peda y de las pendejadas. Te la estás mamando, güey. Ya. O sea, vas a llegar 30 y ¿qué vas a hacer, güey? Un pinche pendejo, borracho. Se va algo, cada quien. Pero bueno. Me estoy diciendo pendejo, borracho. No, no te estoy diciendo pendejo a ti, no te estoy diciendo pendejo a ti, cabrón. No, pero es de, güey, me tengo que poner a jalar. ¿Tú jales, cabrón? Yo me gusta mucho. Tú ya tienes el work ethic. También siento que en mis 27, 28 los jalé mucho. Ah, wow. Pero, porque también estoy haciendo lo que me gusta. O sea, realmente me disfruto mucho esto y ahora es el punto de encontrar un balance entre tampoco explotarme y jalar tanto, sino que jalar lo necesario. Porque para también. Yo a mis 30. Para no descuidar también las otras cosas. Sí, claro, totalmente. Sí. Pero ya te puedes ir a Bali un mes para escribir un libro. ¿Has ido a Bali? No. No. Pero me llama mucho la atención. Acaba de ver que hubo una balacera en Cancún. Un saludo a toda la raza que está por allá. Se está poniendo caliente la plaza, eh. O sea, estoy viendo que Quintana Roo se está poniendo caliente. Cada vez escuchamos más y más cosas de balaceras. Hubo una balacera en Tulum. Mataron a dos turistas. No mames. Y bajaron las reservaciones a Tulum un 20% por eso. Acabaron a balacera en un lugar cerca de Cancún. Y es de que, güey, cómo un cabrón. No mames. O sea, cómo que vivimos del turismo en este país. Es uno de los ingresos mayores. Y no está blindado mal. Pues es que sí. Entonces, por ejemplo, no sé. O sea, me gusta la playa, pero. Está bien cabrón porque sí hace esa impresión de que está súper blindado. Pero no, güey. O sea, en Tulum específicamente está como todo se ve paradisiaco. Pero como David Lynch hace muchas veces sus películas, en el fondo hay un mierder. O sea, lo que sostiene la ilusión o la fantasía es una realidad terrible. Este verano me fui a Puerto Rico y no fue por accidente. Me encanta la playa, pero aquí se me hace peligrosón. Sí. La neta. Y me quiero evitar cosas. O sea, se siente peligroso y la raza va a empezar a irse a otros lugares. Y me puse a investigar sobre Bali y que aparentemente puede estar con mil dólares todo un mes. En Bali. Está bien barato. Ajá. Fuera de la zona turística. Yo creí que Bali era caro. Se escucha caro, ¿no? Sí, se escucha. Pero no, es de que Tailandia. Sí. Es el México de Asia. Ajá. Está barato y muy bonito. Es como un lugar nomás para ir a gengar. En Bali es barato. Sí. Igual y me estoy equivocando. Igual y no está en Tailandia, pero busca videos de, güey, ir a Bali con mil dólares y puedes estar un chingo de tiempo durmiendo en una maca con otra. A darnos ajo en puente. Seguramente se puede, ¿no? Sí, si lo intentas.